Gracias a diputados que antes pensaban totalmente diferente y que hoy cambiaron su voto, Javier Milei pudo vetar la suba de las jubilaciones. Eso lo sabemos todos. Ahora, nos abre discusiones importantes. Si hay un problema grave en la situación argentina, es que la política y la sociedad tienen una relación que está marcada por un problema grosero. Y es que hemos normalizado cosas que están mal. Cosas que son inmorales o cosas que al menos son incoherentes y que sin embargo ocurren todo el tiempo frente a nosotros. A veces incluso rozando ya no solo lo inmoral sino hasta lo delictual. Y las dejamos pasar. Transcurren frente a nosotros de tan normales que se nos han hecho. Lo que pasó en la tarde de hoy con diputados radicales que literalmente se dieron vuelta y le permitieron a Javier Milei uno de los logros importantes o que así lo entiende él de cara al sistema previsional tiene mucho que ver con esto. Esos diputados directamente panquequearon su voto, lo cambiaron misteriosamente y con una rapidez, con una velocidad que llama poderosamente la atención. Muy pocos días después de haber votado lo opuesto, insisto. ¿Qué fue lo que los hizo cambiar de parecer? Lo que está pasando en la Argentina es que hay un problema de convicciones. Por lo menos en el Congreso de la Nación. Hay muchos de nuestros representantes que no votan de acuerdo a lo que piensan sino que votan de acuerdo a lo que agentes externos, otros, puede ser el presidente, puede ser el gobernador al que le deben algo, puede ser cualquier otro referente de la política, le dicen lo que tiene que hacer, cómo tiene que votar y cómo se tiene que mover. Hay una ascendencia que le baja ideas. Y se pierde aquello que votamos nosotros, que es una individualidad, el dueño de una banca, que es solamente él. Cuando los padres fundadores de este país pensaron en tener un Congreso que fuera fuerte, que fuera potente, que tuviera incidencia sobre las cosas reales y palpables de la vida de la gente, pensaron en que este sistema se iba a modificar, se iba a, por qué no, pervertir, como se ha terminado pervirtiendo. Pensaron en que un legislador podía votar no de acuerdo a lo que piensa sino tal vez de acuerdo a lo que le marcan. ¿Es el Congreso que tenemos el Congreso que deberíamos tener, que estaba diseñado en los planes de la República Argentina? Claramente no. Y hay un problema con todo esto que incluso excede esta situación puntual de los jubilados, que es grave, pero que este problema, insisto, es macro, va más allá. Porque estamos hablando de que no está jugando la convicción y los políticos históricamente se han relacionado con vos, conmigo, con nosotros, con la plaza, digamos, por la convicción. Ellos nos hablan de su convicción durante los 20, 30, 40 años que duran sus carreras. Discuten sobre sus convicciones, las pueden cambiar en periodos más largos de tiempo, las piensan, las refrendan, se pelean con otros supuestos rivales por esas convicciones, los votamos, les damos laburo por esas convicciones. Y resulta que después eran qué? Algo modificable, algo liviano, algo que se voló como un barrilete en 45 días, algo quizás hasta transable. Algunos me van a decir que soy un ingenuo, que soy naif, que esto pasa desde tiempos inmemoriales y en todos los parlamentos del mundo, desde la Asamblea Nacional de Afganistán hasta el Consejo Deliberante de Pehuajo. Pero no somos naifs, porque lo que pasó hoy se pasó de grosero. Fue burdo, fue grotesco. Panquequearse así, cambiar tan extrañamente, pareció grotesco. Y el tema en el cual lo hicieron, el eje sobre el cual lo están haciendo, que son las jubilaciones, es demasiado sensible. No es votar una ley base, no es votar el RIGI, no es votar el presupuesto 2025, es votar un ajuste injusto, una rebaja injusta del poder adquisitivo de las personas que tienen las billeteras más miserables de la República Argentina y en un contexto desesperante. Entonces no somos naifs nosotros, exigimos un poquito de cordura e insisto, de coherencia. Ahora estamos hablando de estos radicales que lo hicieron. Pero la verdad es que podríamos hablar de tantos otros partidos políticos que en algún momento pervirtieron el sentido noble y transparente que estaba pensado que tuviera el Congreso de la Nación Argentina. Todos en algún momento lo hicieron. Y verdaderamente no quisiera hablar de ellos, pero me parece hasta injusto ver a algunos peronistas subiéndose al caballo de la crítica a cómo funciona el sistema parlamentario cuando ellos han sido campeones mundiales de esta supresión de la individualidad. Vamos, el peronismo hasta hace gala del verticalismo, de que ellos van y hacen exactamente lo que les marca el caudillo de turno a través de las eras. Llámese Cristina, llámese como sea. Y no solo han sido campeones del mundo de eso, también de la liquidez de convicciones o de la liquidez, no decirle simplemente falsedad, de pensamientos. Para muestra me sobra un botón, no me basta, me sobra un botón. Podríamos preguntarle al diputado Mariano Recalde, paréntesis, uno de los padres del fracaso financiero que es Aerolíneas Argentinas, uno de los padres del déficit crónico que tiene Aerolíneas Argentinas y por lo cual este gobierno ahora piensa, entre otras cosas, piensa privatizarla. Podríamos preguntarle a Recalde si nos admitió hace poquito que estaba dispuesto a intercambiarle a mi ley, con otra palabra, votos para el juez Lijo a la Corte por, no sé, se puede cambiar por otro juez para la Corte Suprema también o se puede cambiar por otras leyes, admitiendo algo que, insisto, es una conducta prácticamente delictual. Y otra cosa más del peronismo, ustedes en la época de Alberto Fernández empobrecieron más a los jubilados que lo que los ha empobrecido Javier Milei o que lo que los empobrecería esta ley que hoy fue vetada, o mejor dicho, que lo que los empobrecería el veto a esta ley que se los aumentaba. Entonces no se vendan como héroes tampoco, no se suban a algo solamente porque está presente y en la mesa la crítica al gobierno nacional actual. La verdad es que está normalizado perder la individualidad en el Congreso cuando no debería ser así, está normalizado que haya un mandato partidario que te dice andá para allá y vos vas para allá, votá esto y vos votás esto, está normalizado el toma y daca, votame un juez, te doy obra pública, te bajo fondos, te habilito tal cosa, y lo que ha pasado hoy llama realmente la atención. Está normalizado que se pierda la individualidad cuando lo que votamos era precisamente eso. Votaste a un tipo en una boleta, lo escuchaste, lo entrevistamos, te hicimos saber qué es lo que pensaba, saber su nombre y su apellido, saber lo que piensa, oran 20, 25, 40 minutos en el Congreso. ¿Para qué? ¿Para que esa individualidad después la dispongan 5 personas? Macri, Máximo, Milley, Mac, Bullrich o el gobernador al que tengan de ascendente, al que le deban obediencia, en algunos casos, afortunadamente no en todos. Votamos individualidad y después el sistema funciona de una manera completamente diferente. Esa es la enseñanza que nos deja la jornada de hoy. ¿Ha pasado antes? Sí. De un modo tan grotesco como en este miércoles 11 de septiembre, no lo sé. Que lo que ocurrió por lo menos nos diga che, hablen de esta gente, pronuncien sus nombres, cuéntenle a las personas lo que hicieron. Que este sistema al que pervirtieron, al que modificaron y que les da tantos beneficios por una vez, haga que la jugada no les salga tan barata. Que no les salga como siempre o casi siempre, gratis.